¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Somos Wario Olivito aquí para The Gamer, The Gamer ¡Hola! Parece que estoy anunciando aquí Pepino, bicha Que seguimos en San Ejí Vamos a dejar ya de cortar la esencia del juego, por favor Vamos a dejar ya ¡La mierda aquí! ¡Venganza! Eso pues que le da a Jodisla en este vídeo Venga Venga, dale ahí ¡Dale al like! ¡Dale al like! ¡Uy! ¿Qué haces salir de la partida, chiquillo? ¡Reanudar! ¿Y cómo era el juego ahora? Tío, ¿esto no tiene más volumen o qué? No tiene más volumen Este no, pero... Ya está, no tiene más ¡Guérate! ¡Tos cabreados, eh! ¡Tos cabreados, que no! Vale, vale, vale Vamos a ver... Tío, ¿tú te rayas siempre con los fotones? No, es que siempre me... ¡Miratelo todo! Ve... Abrir inventario Abrir inventario ¿Para qué? ¿Qué va a poner ahí? Y... Que no tienes nada, eso no te rayes ¡Compies a rayarte ahora! Usar Ah, vale Esto tenemos que hacer... Usar Esto va a empezar Vale Yo creo que sí Sí, ¿a que sí? Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Sí, lo sé Y ahora... Abrir telón ¡Aaaah! ¿Qué pasa? Que hay que poner música Jesús Que hay que pon... Pero... Ve corriendo A ver... El iPhone brota ¿Cómo? ¡Ah, vale! Que yo venga ya, que yo... Jesús, te estás rayando un montonazo Que necesito el... El disco de vinilo Ahí hay una nota A ver... Dale... Hansley Gretel, primer acto A ver... Escenario preparado Las luces bajan Las luces bajan Y una cautivadora Melodía comienza a sonar Nos transportamos a un cuento clásico O sea... Los hermanos gris Las luces escenarios centrales Y abre el telón Escenario preparado Las luces bajan A una cautivadora Ah, vale... Las luces del... Joder, hasta las luces... ¿Puedes seguir mirando... Más... Las demás habitaciones? Vale, un momentito Mira... Examinar Música Pero... No me da hacer nada Nada Foco... Música y foco ¿Nada? No Verdad Vale, y aquí nada, ¿no? Ahí hay una puerta Tira... 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 Que esto... Que esto sube y baja... Ah... Vale... Tira por esa puerta, a ver que hay Tira... Vale... Ah, eh... ¿Y esto qué sería entonces? Ya que estamos... Vale, vale, espérate un momentito Mal... Vale... Vale, porque falta la música... Pero si que... Mira por ahí... Mira por ahí... No... Vale... Cuando lo ponen ahí es por algo... Bueno, pues... Si no vuelvo para atrás... O menos nada... Ehm... Manivela... Bueno... Pero hay más puertas para la entrada... A lo mejor tienes que coger más piezas de algo... Quédate... Un paquete de tabaco... Si... Un paquete de tabaco... Mal... Malboro... O LM... Era Malboro... No... Está cerrado... O... Ya sabes... Pues bueno... Intento con lo que tengo... No... Mira... Venga... Mira... Vete a la mierda... ¿Para qué cierras? Porque quería hacerlo en plan guay... Ah... Tu querías ser guay... Y al final tan... Troleado... Fíjate tú como es la cosa... Estos son los truenos... Usar... Usar... ¿Qué? Sigue los actos... Sigue los actos... Pon música... Jesús... ¿Qué? ¿Y esto es para qué era entonces? Eso será para después... Todo se ha vuelto a poner... Mal... Vale... Pon el disco... Eso es lo que voy a hacer... El primer acto... Acción del mecanismo de los decorados... Manivela... O sea... Disco de Gramofo... Vale... Puesto... Y el otro... Esto que necesita... A ver... Gira... ¿Qué es esto? A ver... La palanca infernal... La palanca infernal... La palanca infernal... La palanca infernal... Esos vientos... Una máquina aquí... La lluvia antigua... Vale, 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 vale... A ver... Ahora la palanquita... ¿Dónde coño se tiene que poner? Decorado... Decorado... Ahí... Este será... Abrir inventario... Palanquita Mira, mírame El acto 1 Vamos a empezar así En tu inventario Acto 1 Las luces bajan Pon la luz baja Una cautivadora en el orillo empieza a sonar Nos transportamos en un cuento clásico con el hermano Grimm Las luces del escenario central y se abre el telón ¿Vale? Luz abajo Música Y luz arriba Y abre el telón Luz abajo Vale Música Coge El El de eso, la luz esa Al telón Ahí Ya lo ha hecho mal Jesús, biche Vale, puede ser Hazme caso Hazme caso a mí Vale, vale, vale Luz Si, si Manivela Vale, vale Si, luz, si, si Se ha entendido perfectamente Foco al centro Si, foco al centro Y... Y abrí ¿Aquí ahora? ¿Aplausos? ¿Aplausos? Eso, eso Set 1 Espérate Acto 2 Ahora Acto 2 Acto 2 Vale Mira el acto 2 El camino a casa El camino a casa Vemos 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 En el camino a casa se ha desvanecido Vemos los niños Un bosque oscuro con peligro conocido Se se dan en cada momento Los niños entran Oh Oh Ansel Los cuervos se han comido nuestras migas No te preocupes Cuídate Llegan a una extraña casa No quieren acercarse Pero empieza a llover Suena, suena y la tormenta cobra fuerza Acercarse Descubre a la casa que está... Vale, tengo que darle a esto A la lluvia Seguro Truenos 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 y lluvia Se compone la cosa chunga Le da al Set 2 ¿Sabes qué? Bueno Se ha corrido la cortina así que Vale Vamos pruébalo así Vale, vale Música Cuando le da la gana una y cuando no la otra Si Eh 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 Las luces al centro del escenario Se abre Y primer set Primer set Primer set Vale Y que decía más Este es el primer set, no? Es un bosque oscuro con peligro en que los niños entran Fuera de ese Fuera de ese Oh, Ansel, los cuervos han comido nuestras migas No te preocupes, cuidado, eh Llegan a una casa extraña Claro, no te preocupes Es que que pasan a la casa del tirón, no? Claro, entonces iría a darle aquí Prueba, a ver Sí La casa extraña Casa extraña Llover y tormenta O trueno y lluvia Trueno y lluvia Creo que es, eh Empezó a llover Y después la tormenta cobro fuerza Mira No podemos ir Suenan truenos Empieza a llover Pero empieza a llover Suenan truenos, vale Vale Dame lluvia ahí, güey Sabe como es Lluuuuuvia Ya está, fuera Y truenos Ahora sí, ahora sí Trueno bueno ahí Trueno guapo ahí Que guay los teatros, tío Que está lloviendo, de verdad Que hay truenos, de verdad Que? Que está en el bosque de los hermanos Grimm Flipalo eso, flipalo Tira Tienes una vara Tiene el poder de la vara, tío No pueden hacerte nada Es que me estoy quedando flipado Me estoy quedando flipado Quedando flipado Y encima lloviendo, eh Así que ten todo el cuidado del mundo Estoy escuchando Si, súper tenebrosísimo Increible Por allí o por allí? Supongo que tendremos aquí por ahí, seguro No, por ahí no se puede Para hacer daño Para, porque sigue haciéndome daño Nada, pasa Tienes que dar la vuelta Cagolo Te hemos hablado De una cosa muy seria, eh Son traumas de niños Que son traumas Que? El colega de las paredes Pues yo paso Tú pasas Corriendo No? Voy para allá Que me den pa' un piso Que me den Que me den Lluvia, eh, Jesús Pasan Hay lluvia, eh Si Sigue, 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 sigue Izquierda tuya, izquierda De para la izquierda, ve para la izquierda Ve para allá En esa dirección, de allí Sí Mierda Talitosis, bicha Tira, 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 tira Derecha Que derecha Ay Estoy regresando Si Mírame El mapa Esto tendrá mapa, eh Dale No No Mírame para... A esa la puedes matar Párate cuando te tires No te la lleve tan pa' allá No te la lleve tan pa' allá No te la lleve tan pa' allá Vete, 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 vete Vale, sigue Ven tú pa' acá, chula Ay, por pelanta Con mierda Coño, venga ya Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, un soplión Creo que los vas a tener que matar, eh Porque si no, no te van a dejar pa' investigar eso Eh Supendo Vale, el sub Buena Mira a esa luz ahora, eh Suena el latío, eh ¿Cuál era el botiquín? Que hay que darle para... Delicia Y que me tengo que cargar... Al mierda ese también, no? También me lo cargaré O no, piensame Quédate ahí Y se va, cobré Busca Busca camino hacia la casa O hacia algún lado Ah, que hay otro Ah, que hay más aditosis Vete, vete, vete Tú pasa Tú ve buscando, tío Uy, que has hecho el riquidor No puedes estar... Atascado aquí diez minutos Sí, sí Derecha, 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 derecha Por ahí Ahí, ahí Por ahí, por ahí Cúbrete en la casa Niña llorando Te lo han contraído, tío del mazo Mira Sí Como si me lo viese Sí, estás viéndola aquí Es por algo Venga Chiquillo, cierra ahí con tu perra cara Cuando te da la gana Su, nada Pasa, tío Es su, pasa Ya está, ya está Ya le he dado Ya le he dado Que te rayas Hamaca moviéndose Tú sigue buscando Me encanta Palo infernal Por aquí, nada Eh Me da miedo esa mina Eh Puble, venga Venga, venga Vale, esto me gusta a mí Quérate, primero tienen que quedar bien Las esquinas, tú ¿Qué? Primero que queden bien las esquinas Y ya después haces el centro Es un puzle, ¿vale? Sí ¿Sabes lo que es un puzle? Sí Lo que estoy haciendo ahora No, estaba bien Estaba bien Nada que... Ah, vale ¿Ese estaba bien? Sí ¿Para qué le dan todo eso? Porque se me ha ido bien No, eh No, no, no No, no Pero nada No, no, no Es una pierna Y ahora el que no pega Es... Es... Y este no es ese Será esta Listo Listo o... ¿Este? Ah, sí Es una pelota Sí, ahora sí Ahora sí, sal Sí, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí Porque aquí hay otro... Vale, vamos bien, ¿no? Sí Atrás ¿Ahora qué? Busca ahí... ¿Pero ahora qué? A ver, examina Vamos a ver Está bien ¿Ese? No, ese es de Arpel Ah, vale Sí, está bien porque... No me lo aconseja Tira para allá ¿Qué es? Sí Eso es... No te rayes eso No te rayes Está bien el puzzle Entonces... Pero si está bien, está bien Claro Pero yo creo que está bien No entiendo por qué... Pues ya está, posarte No te rayes más Es que entonces... ¿Dónde me rayo? Es que eso tiene que ser la solución Mira a ver... Por aquí Un mueble La chimenea Eso es lo que he mirado antes ¡Ey! ¿No has visto hueque yo, no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que he visto algo de usar Es que yo que lo he visto Te lo juro Que no, el sur Que te ha pasado una mala... No, no será Vamos a ver si cargándonos eso No, el sur Vamos a ver Vamos a ver Muchos mal culo No hay... ¡Ey! Esto, esto, esto ¿Qué puedo ver? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pala! ¡El tío la pala! ¡Examinar! Ahí había una examina Sí, había algo raro, ven Ahí está Eso, ¿no? Es de ahí, ¿no? Que está brillando Yo, pero ¿por qué me pone examina Y después no? Que yo, es por eso Será el puzzle ¡Ey! Ah, el puzzle, que yo ¿Qué hago? ¿Sigue haciendo el puzzle? Me entretengo en el puzzle, ¿no? Vamos a ver Un momentito Ahí hay alguna imagen No hay nada, eso No, que el puzzle está mal hecho Esta pieza Sí No ¿Esa pieza? Esa pieza Es esta pieza Vale Me acabo de quedar sin... Ahí está ¡Borrador! Para la pizarra esa de que... ¿Te acuerdas? Segunda rima Segunda rima No tienes a dónde oír Todos tus pecados están descubiertos Junto con tu piel arrancada tiras Porque el monstruo se quería divertir Divertir Cágate, lorito Sigue Fuera Pégale ahí, ya Ya está Ha hecho una montoneta guapito, tío Tú eres ortopédico a la hora de cantar canciones que se sabe todo el mundo Sí, pero sí Me gusta hacer ortopédicos Vete para la otra muñeca Deja de rayarte Siempre te rayas Se te ha partido la de eso Coge la pala Coge la pala Coge la pala Ya, güey Tú sigue rayándote Ahora no hay pala Ahora no hay pala porque... ¿Por qué? Porque es guay Y ahora sí Sal, vete Con un lápiz por lo menos Vete eso Vale ¿Qué? Ah, vale, digo Yo tampoco puedo salir ¿Qué? Pues tira Tira a mí ya Pues... Y tú Pues ya la hacha de arriba ¿A que sí? Por lo menos tiene la arriba Qué guapa está esta parte de Hansel y Gretel, chaval Sí Que nos ha metido en la historia, ¿sabes? Está guapo, ¿eh? Y cómo ha sido el tema del detalle del escenario ¿Todo esa puerta? Espérate, por aquí había algo No hay nada ¿Seguro que no había nada? Seguro Algo que hacé, digo yo Ya hemos terminado esta parte Vamos hacia abajo Y ahora ya está Ya sabes a dónde tienes que ir No tienes excusa No tienes excusa Qué detalle, ¿eh? Vale Bueno ¿Quién era? No es para adelante Ahí no hay nada ¿Ahí? ¿Quién era? No es ¿Dónde era entonces? Vamos para arriba Estás caminando Su, quieres mirar pa'lante Es que me ha hecho una cosa rara Derecha Por ahí La música se pone muy Muy cariñosa Muy guay, muy guay Muy cariñosa Dilo, dilo, muy guay Muy guay Entra y cierra la puerta Ahí no es Ahí no es Ahí no es Ahí no es, es Su ¿Es aquí? Que ahí no es ¿Y dónde era entonces? Hostia Su, sal de ahí Su Hostia Pasa de él Y entra en la habitación Que tienes que entrar Deja de rayarte ¿Cuál era? Esa Buena, cojones Uf Es que te está rayando en este capítulo Lo que no está rayando Vamos No No voy a decir en todo el canal porque no Porque te ha rayado más Me encanta Hipocondriaco Un hipocondriaco Estoy lleno de venda, Murphira Ya está, nada Así lo podré abrir Más mierda todavía aquí ¿En serio? ¿Qué pasa esto? Todo para un dibujito de una niña Espérate Es trascendental Se le hace su hijo ¿Se meterá adentro o qué? Corre detrás del niño Jesús, corre por tu padre Cámara lenta, chaval Slow motion ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Charlie? ¿Acerca tú otra vez? ¿Eh? ¿Qué? Esa puerta Se ha abierto Ve para allá ¿Ves Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy investigando? Da el pause Te está rayando un montón Por tu bien El siguiente capítulo para mí Vale Bueno chavales Seguimos investigando este reformatorio A ver 50% del juego Unos 30 capitulitos Más o menos 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 Cada uno para su casa Barre para su casa Barre para su casa Pues nada chavales Yo voy a beber agua Hasta luego Adiós Tú siempre tienes que acabar Tú siempre tienes que acabar